No al PRM, no a Danilo y Leonel, es lo que dice el PST, el Partido Comunista del Trabajo de República Dominicana. Anunció la aprobación de una nueva táctica y un plan de trabajo para construir una opción de poder uniprogresista, que logre el relevo del actual gobierno PRM pero al mismo tiempo que frene el posible regreso del danilismo o del leonelismo. El PST que en su línea elementos de la nueva táctica y plan general se aprueba no repetir viejas fórmulas de unidad y viejos métodos, proclamó que trabajarán por una nueva opción de poder, unitaria de más progresismo e izquierda, construido de manera democrática en el pueblo político participante. Corresponde ahora recuperar, unir y movilizar las reservas democráticas y patrióticas de la nación, concretarse en una opción política popular, democrática, progresista y de izquierda, expresó. Explicó que esa opción de izquierda debe de ser amplia y diversa en su composición, para hacer el relevo al gobierno actual y cerrar el paso al danilismo y el leonelismo y a otras derivaciones del litoral de derecha en el 2024. La organización política aseveró que esa opción debe estructurarse en, y tener como protagonista a la sociedad, que debe ser su sostén y árbitro principal. Agregó que debe llevarse a cabo un debate sobre los principales problemas nacionales y sus soluciones. Abogó por la movilización cívica de los trabajadores y demás sectores populares e integrar en su composición y orientación a los diversos eslabones del progresismo y la izquierda. La sociedad movilizada, constituida en pueblo político participante, lo que hay en este de voluntad democrática, progresista y de izquierda. Debe ser el escenario para la unidad y la conformación de esa opción política de poder, subrayó. Mediante un documento de prensa la organización comunista enfatizó que la sociedad movilizada debe ser la garantía de que la unidad vaya más allá de los grupos organizados. Aunque los incluidos con toda su importancia.